bienvenidos a un nuevo vídeo les traigo información importante de los pagos plus app también de los pagos de los beneficiarios del seguro social y los pagos de los beneficiarios de asuntos de veteranos no se pierda aquí comenzamos el servicio de impuestos internos y el departamento del tesoro de eeuu anunciaron que más de 25 millones de pagos han sido enviados en el cuarto lote de desembolsos del plan de rescate el anuncio se dio el día de hoy eleva el total desembolsado a 156 millones de dólares de pagos con un valor total de 372 mil millones asimismo este momento es parte de la cuarta ola de pagos que empezó a ser enviada desde el viernes 2 de abril ahora durante este envío el bloque más grande ha sido destinado a los beneficiarios del seguro social que no presentaron una declaración de impuestos de 2019 y de 2020 así que usted jubilado jubilada que está ahí esperando esté listo que ya va a recibir su estímulo también fue enviado a las personas que no utilizaron la herramienta no declarantes el año pasado por su parte la plataforma del irs también ha informado que más de 19 millones de pagos con un valor total de más de 26 mil millones fueron enviados a los beneficiarios de jubilación y a los sobrevivientes o que están discapacitados ssd y del seguro social también documentó que 3 millones de pagos con un valor total de 5 mil millones fueron a beneficiarios de la junta de retiro ferroviario rrb grandes noticias no asimismo se ha dado a conocer que los pagos plus app también entran en esta cuenta en la cuarta ola de pagos en donde ya han sido enviados un millón de estos con un valor de 2 mil millones los pagos plus app ya fueron enviados a las personas que a principios de marzo recibieron los pagos basados en las declaraciones de impuestos de 2019 pero son elegibles para un nuevo o más grande estímulo en función a sus declaraciones de impuestos de 2020 procesadas recientemente así que usted está en la mira del irs pero esta vez para enviarle más dinero también más de un millón de pagos con un valor de 3 mil millones fueron a personas que el irs no tenía antes la información para emitir un pago porque recientemente presentaron una declaración de impuestos y calificaron para este estímulo ahora algo importante que tengo que acotar es que tanto este pago como los plus app continuarán llegando semanalmente a medida de que el irs continúe procesando las declaraciones 2019 y 2020 del mismo modo los pagos de los beneficiarios debe a no declarantes se desembolsarán el 14 de abril esto se da porque el irs continúa revisando la información de asuntos vea vea significa veteranos asuntos veteranos para la gente mayor que cubren los veteranos y sus beneficiarios que reciben pagos de beneficios de compensación y pensión cip compensation en pension que normalmente no cuentan una declaración de impuestos pues bien si no existen problemas mientras se da esta revisión el irs podrá empezar a procesar estos pagos los cuales se desembolsan electrónicamente y la fecha de llegada oficial de estos desembolsos será el 14 de abril esperar una semanita más por consiguiente se espera que toda esta información esté disponible ya en la herramienta irs.gov get my payment este 10 y 11 de abril así que usted ya podrá monitorear cómo va su reembolso es justamente este fin de semana qué bueno qué bueno me alegra mucho por usted por estos motivos del irs y el departamento del tesoro continúan procesando los pagos para que les llegue a todos los ciudadanos que necesitan esta ayuda los que tienen padres con itines ambos padres con itines tendrán que tener un poquito de paciencia cuénteme en los comentarios si es que el día de hoy ya recibió el suyo su pago en otras noticias del presidente joe biden aumentó la presión sobre los republicanos para que le apoyen en el nuevo plan de infraestructura de dos billones de dólares el mandatario está apelando al apoyo de los votantes republicanos mientras los legisladores están en sus distritos de origen ya que se encuentran en su receso actual del congreso nuevamente de descanso justamente el día de hoy el presidente dará su segundo discurso sobre el plan de empleo estadounidense el objetivo de joe biden es argumentar que las necesidades de infraestructura van mucho más allá que las carreteras y puentes dijo un funcionario de la casa blanca el presidente también reiterará que sus inversiones propuestas que van desde una banda ancha hasta una actualización de red electrónica son clave para competir con éxito con china porque no puede ser que china nos esté goleando así es que mientras tanto jane pasaki la secretaria de prensa de la casa blanca dijo que biden está presto para recibir a los legisladores en la oficina oval para tener una conversación sobre el plan e intercambiar opiniones aunque se planea un debate para que éste se convierta en ley la casa blanca aún puede utilizar la medida presupuestaria llamada reconciliación esta medida como sabemos permitirá a los demócratas aprobar la ley con un 50 50 sin necesidad de ningún apoyo republicano sin embargo el ala demócrata necesita mantenerse unida ya que sin los 50 votos es decir todos unánimes necesarios no será posible aprobar este proyecto es por este motivo que el presidente joe biden necesita el apoyo total de su partido mientras tanto los republicanos continúan criticando el plan calificándolo de demasiado grande y costoso usted qué opina sobre este plan está de acuerdo déjenme lo saber en los comentarios también como mencioné aquellas personas que han hecho su declaración de impuestos y que papá y mamá están en el limbo de la inmigración y presentan sus declaraciones con sus itines deben tener un poquito más de paciencia ya sé que en estas circunstancias la paciencia es lo que menos tenemos pero el aire es ha dejado de último a las personas que al igual que todos los que tenemos un seguro social presentan su declaración de impuestos no es justo pero tenemos que esperar como dice dios tarda pero nunca olvida así que le doy ánimo a usted que tiene señor señor a padres que tienen hijos nacidos en este país y que no han recibido ni un penny ni un centavo de estímulo tengamos paciencia tengamos fe que todo va a llegar a su debido tiempo y cuando a usted le llegue los demás ya se habrán gastado su estímulo muchas gracias lo espero en el siguiente vídeo recuerde suscríbase a este canal dele un me gusta a este vídeo y comparta con todo el mundo comparta con sus amistades cada vez vamos subiendo y llegando a más personas que están ávidas de aprendizaje le invito a que aprenda contabilidad y aprenda impuestos aquí en este canal muchas gracias excelente día